El órgano de comicios ha cumplido con el cronograma electoral, así lo informó Mario Núñez, director nacional de elecciones, quien indicó que el montaje casi está listo en un 100%. Desde el día de ayer las juntas electorales se encuentran ya poniendo en manos de los presidentes y secretarios del colegio todo el material, las valijas, las casetas, las urnas. El pleno de la Junta Central se reúne en horas de la mañana con los secretarios de las 18 juntas electorales que usarán el sistema de voto automatizado para escuchar sus necesidades y poder responder a todas sus inquietudes. Para tener de ellos un informe general de sus respectivas zonas, además para dar un seguimiento al proceso de instalación de los equipos, verificar que las condiciones eléctricas de los recintos de término óptimas. En los comicios del domingo, los 7.487.040 electores votarán para elegir a los funcionarios de 3.849 cargos. Los cargos a elegir son 158 alcaldes e igual cantidad de vicealcaldesas, 1.164 regidores e igual cantidad de suplentes, 235 directores de distritos municipales e igual cantidad de subdirectores y 735 vocales. Estos equipos pueden tener tranquilidad la ciudadanía, pueden tener tranquilidad los partidos políticos y los candidatos y candidatas de que están custodiados por personal de nuestra Policía Militar Electoral. Este jueves a las 12 de la noche inicia la veda electoral que prohíbe el procedismo de los partidos para promover sus candidatos. El funcionario informó además que el Poder Ejecutivo puso a disposición de la Junta Central Electoral los recintos públicos, así como el apoyo de vehículos en caso de ser necesario. A la vez, informó que a partir de este jueves empezarán a recibir los observadores internacionales. En nuestra emisión estelar de las 10 de la noche ampliaremos la información. Aris Beltré, Noticias S&N.